I.R.R. Pa' ti, solo pa' ti, pa' ti, pa' mi wey, pa' maná, ay, ok. Me enamoré con tu sonrisita de loca, me cautivaron tu mordiquito de loca, me gusta mucho como tú te muevas ahora, poquito a poco se me pega y se desfoca. Me enamoré con tu sonrisita de loca, me cautivaron tu mordiquito de loca, me gusta mucho como tú te muevas ahora, poquito a poco se me pega y se desfoca. Me enamoré con tu sonrisita de loca, me cautivaron tu mordiquito de loca, me gusta mucho como tú te muevas ahora, poquito a poco se me pega y se desfoca. Escúchame, baby, ahora me pongo pa' ti, pa' darte lo bueno de mí, yo solo quiero lo que tú tienes allá abajo de ti. Yo sé que me prefieres porque soy un chico malo, eso es lo que te gusta de mí, tú también, pero nos volvemos a comer, ey, y nos llenamos de placer. Disfrutemos como locos, nos pusimos a beber y beber y beber y beber así, vamos, está bien, ey. La cabeza me da vuelta, yo sé, mami, que tú ya estás suelta, y yo impaciente aquí. Espera que me beses, esperando que me beses. Me enamoré con tu sonrisita de loca, me cautivaron tu mordiquito de loca, me gusta mucho como tú te muevas ahora, poquito a poco se me pega y se desfoca. Me enamoré con tu sonrisita de loca, me cautivaron tu mordiquito de loca, me gusta mucho como tú te muevas ahora, poquito a poco se me pega y se desfoca. Estaba hasta lejos, siempre difícil pa' mí, siempre muy lejos de mí. Lejos de mí, ay, y no te quiero volver a ver, yo sé que tú tampoco a mí. Lo de nosotros será para siempre, eso se siente. Me vas a perdonar, pero estoy lleno de plaza, si ese vestito te lo vas a romper, y tú me lo permita aunque te quede bien, yo sé que tú me quieres y lo volvemos a hacer. Yo estoy dispuesto pa' ti, y tú estás puesta pa' mí, yo solo quiero lo que tú tienes allá abajo de ti. Me enamoré con tu sonrisita de loca, me cautivaron tu mordiquito de loca, me gusta mucho como tú te muevas ahora, poquito a poco se me pega y se desfoca.